tengo un problema cuando a mí se me ocurre algo no parar no a la larga lo tengo es una obsesión como se llama eso que vos te voy a contar algo que me suena acuariano suena suena como el orto pero pero escucha yo de chico en la humildad de mi casa en el blanco y negro veía a jim barry en el detective millonario te acordabas hace que tenía un rollo tenía un chofer chino vale yo miraba sentado en el piso no el televisor web guarder que había sacado mi hijo en un canje con rodinio vendía televisión era ciego en serio era ciego y tiene una casa de artículo directo doméstico vendía televisión yo a tete que se ve barro y te juro en serio me llame alguno del barrio del tanque de saniciero de rodinio que abajo el cementerio y en las lomas y veía jim barry el detective millonario me acuerdo está la música todo por las series nos marcaron la vida muchas veces y yo veía el roll royce y me quedaba la imagen de la toma que hacían cuando él le hablaba al chino que manejaba del angelito del ross royce decía qué es eso porque ustedes saben que la parrilla del roll royce es una réplica del partenón y el el ángel esto tiene todo es muy griego y para mucha gente el roll royce y no lo tomen como un cachetazo a la pobreza tómenlo como que se puede llegar porque acá todo te lo interpreta boca hablar el roll roy boca la salete facho no no sean resentidos de la tirita de asado todo se puede conseguir en la vida hay que enseñar a los chicos que por derecha podés conseguir todo entonces yo decía un día voy a tener uno un día voy a tener uno y en la vida por esos avatares después me entero que el dono pugliese tenía un roll royce el primero había sido el pato chenique un amigo mío que yo adoro un señor un caballero entonces estaba un día en pepino sentado y cae bruno y essi que vende auto con un roll royce blanco creo que si lo ven y yo había venido una temporada de teatro dulce y a nadie se le ocurriría en el mundo tener un roll royce mero en la argentina porque tengo un roll royce en la argentina es te da culo no no es simple es claro este es un país es un país miserable viste todo levantar la cabeza y no miserales de plata no miserales de auto estándar para que no te veas nivelemos para abajo nivelemos para abajo no viste si que tengo plata tengo tengo 10 mil millones de dólares pero ando en este auto de mierda para que no se entiende y a mí la verdad no tengo 10 mil millones de dólares no tengo ni un millón de dólares no tengo dólares pero me gusta vivir bien lo poco que tengo sé que todo es transitorio que mañana me puedo llegar a morir y lo tengo que vivir ahora cuánto querés bruno tanto bueno me lo compré y tuve el roll royce que era de claudia sánchez era el mismo un día vino claudia sánchez a mi programa a la c5n y cuando se va le digo tengo un auto preparado que te va a llevar quizás gracias me pedí un remis y salió y estaba el roll royce en la puerta y se puso a llorar y jubia que me regaló el hecho es que cuando yo viniendo de las goteras en el techo de la humillación que uno siente adelante de todo el mundo cuando no llega porque eso es es algo que quería tocar hoy que tiene que ver con el que no puede y no puede y la gente te escupe y te escupe y te escupe te mea cuando me senté atrás del ángel y el ángel era mío que es lo que le dije una vez a un amigo y vos no sabés lo que es tener el ángel en la trompa porque no es para mostrar un cachetazo a la puerta por haber llegado porque llegaste a estar atrás del ángel y el ángel es tuyo el poder de convicción y el deseo es tan grande que no viste que obligar al universo que te lo puso a mí el universo toda energía en eso el universo no 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 porque no era toda la vida una obsesión sino simplemente cuando yo programo ya me pasó en madrid que la primera vez que fui no me gustó y la segunda vez me enamoré y estoy enamorado de madrid como pero no como para vivir siempre tengo una cabeza de playa ahí y vivir por el mundo y saben una cosa y les confieso al aire yo tengo contrato pero hay también hay muchas miserias que se están manejando en estos días este dentro de los medios de que si seguís y no seguís que navarro te pone la página que viene el doctor romero está esta mierda yo digo porque tengo que nombrar navarro tengo que ver la cristina porque tengo que convivir con esta gente no es porque me crea superior sino porque creo que es una etapa terminada no creo que es una etapa finalizada y creo que todo lo que vos proyectes en tu vida todo lo que programes se va a cumplir el tema es no tener proyección y programación o si yo hubiera dicho cuando era chico como decían mis compañeros los michelotas que en el comentario de enfrente este miren qué lindo auto decía yo es una cagada porque el padre no ni sabían lo que era un rol roi pero sabes que hacía el babi iba a los libros estudiaba que era un rol roi cómo se fabricó dónde se fabricó por qué se fabricó qué hizo que no tuvo y no entonces de todo así no de todo en la vida de todo todo voy investigo sé por qué hay que tenerlo y por qué no y el otro día me encontré con con cado viqueira y con graciela viqueira graciela viqueira había sido una de las familias más ricas de san isidro dueños de grandes tierras tiendas santa rosa y la piedad entonces me la encontré a graciela en el pan cotidian que había estado casado con domeniani el dueño de goticelli y que éramos amigos con cado el colegio y que él por él era como ser amigo en ese momento de la princesa de la de montecarlo los ranieros la casa de ellos se llamaba villarroz en un castillo en la barranca de san isidro en la calle pacheco un castillo entonces este yo era amigo desde la humildad del colegio era amigo y con cado y con graciela hoy recordamos momentos hablamos de igual igual con pepe pp vique es un divino un dandy entonces este digo yo me podía haber quedado me podía haber quedado en el almacén de mi abuela sin compromiso haber votado al que me convenía por la tirita de asado este por flan pero luché siempre en contra de la corriente fui reaccionario me rebelé a mis viejos me revela la vida podía haber dejado que entren a robarme a casa que me lleven todo y ahí violaron a mi hija justicia con la foto en tribunales pero siempre decidí tomar el toro por las astas no y llegar al borde de la pileta y zambullirme y este y no pienso yo le doy para adelante y saben la cosa les confieso de corazón hoy lo pensaba como venía en el auto estoy hastiado y me pasa lo mismo me pasa lo mismo que con roll royce este yo sé que a lo mejor me muero en madrid no no soporto a lo mejor sí y cuando volví de miami la primera vez que fui volví fascinado y dije eso es el suelta me voy a vivir y después vi vio europa y veía los puertos de los pescadores estuve estuve este cadaqués en la casa de dalí veía que había un tipo una caña pescando en la costa brava y decía y este tipo y después me acuerdo que haciendo en auto no todo todo la costa francesa en un pueblo que había mar y había un tipo que tenía una hamburguesería y se levantaba la mujer con el jogging igual que acá y los pibes igual que acá y venía un matrimonio amigo y se sentaban ahí a comer y estaba yo solo y con mi pareja comiendo y yo qué feliz que tiene el mar enfrente veo lo que pasa a vos es cierto cuando cuando me invitaron alguna vez y estar sentado desayunando mirando el mar es otro mundo no pero además es otro mundo vivir frente al mar y digo yo yo necesito estar viendo la verdad pero saquen esta conclusión no se me ocurre ahora yo necesito estar viendo las imágenes de chile yo necesito estar viendo las imágenes de bolivia pero te lo impone necesito ver las imágenes de venezuela necesito ver las imágenes de argentina necesito volver a ver cómo escupen al presidente que se va cuando entregue la banda del congreso y vamos a volver necesito vivir con esta gente no porque sea superior sino porque tengo una cabeza diferente o sea porque yo sé lo que sentarse atrás del ángel y sé qué sucede que si vos sabes lo que sentarse atrás del ángel es muy incómodo cargar la sube y ellos te te quieren sacar el ángel y ellos dicen me gusta que se paran para mí pero lo quieren para él lo quiero para mí y realmente no tengo ganas que me sigan robando del estado y no sigo no tengo ganas que me sigan llevando toda la plata para los hijos de para que corra su limita a rally para que juniors se mate en un helicóptero porque nunca es yendo a estudiar para que los hijos de la rueda pasen por europa para que los hijos de kirchner guarden 6 millones de dólares en un banco y nadie le haga nada para que el hijo de alfonsín ande boludeando 35 años hablando de política y nadie le conoce este laburo o sea y los hijos de todos de todos y encima que se crean que son los dueños de la ángel entonces por eso de este yo estoy como me siento un turista en la argentina y te juro porque se me dio vuelta a la cabeza entonces me siento como que bueno de acá me tendré que ir que uno no pertenece que no pertenecemos y bueno nos pasa mucho lo que pasa es que me interesa llegaste al momento en el que podés hacerlo en la edad no pero digo no es que lo puedo lo tengo que hacer cuando yo llegué al ángel era el momento no podía haberme comprado algo está bueno pero decidiste pero decidiste opción yo creo que hay que buscar el camino difícil es que a lo mejor el proyecto cuando uno dice bueno si uno se siente extranjero en su propia casa o en su propia tierra es el momento de empezar a buscar un ángel para ir adelante no pasa por el proyecto por acá arriba ya está preparado para gente que dice no 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 jamás lo voy a lograr listo ya te dijiste no es no es lo digo porque la gente entiende todo más no es ya bueno no de acá dos años cinco años dos años dos años pero la gente que dice directamente y se autocensura cuando cuando a mí me decían totalmente cuando me decían los cada acá este no te vas a ir abrandar el pasaporte digo no te quepa duda que ya me fui yo estoy laburando pero ya me fui mentalmente descargaste el archivo claro no importa cuando lo usas ya lo tenés cargado igual no le tenés que no le debes nada a nadie pero no pero lo que es terrible es cuando ya no te importa vos sabés que hoy me decía agustí rodríguez venía hablando y dice viste lo que dijo albert no me importa claro y vos sabés que agustín no me hable porque no me importa no es peor que que lo hagan ellos viste la verdad lo que pasa es que el día en cuando decías no me importa no tengo por qué dar a chile vale en realidad uno de lo que los demás lo que demuestra claro lo demás quieren que vos veas pero el pp uno no se da cuenta y pierde la verdad la verdad perdía de miedo perdés la noción de que podés elegir bebo cuánto cuento un día de vida para nosotros no activo que sos pendeja lo mismo yo no quiero perder ni un día hoy me acordaba tanto mirá yo venía en el auto a provecho que hay tanto tránsito y pienso y pienso y pienso mi cabeza no para y digo belén cuando yo le aconsejé que no se compre un cero kilómetro ahora tiene auto y es feliz cuando yo te dije en este país no hay que blanquear en este país no hay que invertir en este país no merece esta gente que se quedó con el país porque ya se quedó con el país los sindicalistas corruptos no merecen que nadie ponga una moneda que se liquiden cuando el bebo así hay que comprar bono yo decía que se me cortó el aire se me cortó el retorno el retorno el retorno el retorno no hay retorno no te muevas tan rápido que te va a ser menos se fue el retorno este bueno cuando yo decía que sí que no tienes que invertir acá que no hay que invertir una moneda y además una cosa que vos me dijiste hace rato hace tres años hubo un blanqueo exitoso y mucha gente blanqueó lo que tenía en el exterior y yo me dijiste me parece que esto se van a se van a arrepentir es una trampa es una se van a arrepentir pero no hay que olvidarse de esto como ya lo vivimos a ver la parte no económica te hablo porque yo no sé te hablo de emocional acá no hay economía economía y cuando hay plata cuando hay plata bueno acá están por eso pero digo lo emocional de esto es que vos podés elegir vos yo todos podés elegir ponele desde un detalle qué ver qué no ver ponerte música o le darte un libro porque vos uno también sí pero no 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 pero no 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 vos podés escuchar música discúlpame si habla no no digo que es una cuestión que tiene que ver con la cultura de uno también si vos te dejas comer la cabeza cada vez que la vida de algún lugar si pero sé qué pasa después te das cuenta que el tiempo te pasa pero vos escuchamos ya vos escuchas música en un gran equipo porque te compras porque te gusta salís y te enfrentas con una mediocridad y una chatura y eso te va a pasar claro porque eso te digo que el tema es ser porque es el contexto psicológicamente claro es el día a día contra algo que te puede calmar pero así todo vos no dejas de escuchar es como esto vos creas a tus hijos en lo mejor que podés en la educación en el bien común con buenos modales aunque la fuera sea una porquería sabes que va a salir se va a encontrar ahora ahora hay hoy hoy está hablando con un sociólogo hay una gran diferencia en la argentina de hoy que la tenemos que saber aprovechar aunque yo no esté y bebo no esté y nos vayamos de viaje en el mejor de los casos sí raro no sabemos en él hoy hay un 50% y un 50% hay un 50% que sabe lo que es el ángel y hay un 50% que no le importa un carajo de nada y que te va a comprar raro hoy bueno entonces yo creo que hoy la argentina está dividida en un 50% que busca una república y un 50% que ese grave problema de los políticos y saben que tienen un 50% que no sirven discúlpenme con todo respeto que no sirven para nada que nivela para arriba o que nivela para abajo nivelan para abajo un Moyano un Varadel son tipos que no sirven para nada te gustan una milagrosala no sirven para nada son inútiles que nosotros le damos prensa y creemos que porque saben robar son más inteligentes que el tipo que está investigando la vacuna contra el SIDA entonces hay dos argentinas yo sería de la idea de dividirla y vivir los que queremos una república con un presidente de un lado y los que quieren seguir robando o se ofenden porque le decís ladrones o te dicen de silencio que se calle la boca del otro los chupaculos ¿y cómo haces para que no te invadan? no, no dos repúblicas independientes acá es un muro de Berlín la gente que quiere estudiar los pibes que quieren ser médicos los que quieren progresar y del otro lado lo que ¡eh! ya me comí el asadito o los chupaortos que por un horario en radio van a arrastrarse a cualquier lado o digo esto porque estoy caliente con el tema de que no puedo creer que uno labure con tanto alcahuete me da asco pero digo los que somos libres y del otro lado los obsecuentes los que tienen el pecho lleno de puchos de arrastrarse los mentirosos los que se inventan historias los garcas que te piden guita y no te la devuelven ¿viste? del otro lado entonces hacer una mediatriz en la Argentina por oírse ¿qué quieren los mediocres? ante su indefensión y que te vayas claro acordate que hubo dos frases vamos por todo y otra que era que se vayan todos cuando voy a decir que se vayan todos eran los corruptos volvieron los corruptos y dijeron vamos por todo alguien se quiere quedar con todo y realmente la están ganando la guerra los corruptos los corruptos están ganando la guerra o sea van ganando pequeñas batallas pero yo no tengo mucho tiempo más para pelear y realmente yo creo me quiero en un país que esté todo hecho y no como en la Argentina que está todo por deshacer entiendan lo que digo yo quiero un país donde esté todo hecho y además también es bueno ser turista que no te importe como acá lo que te pasa me siento turista che perdió Macri bueno está bien que se joda yo lo apoyo pero que se joda ganó Alberto y bueno que se joda yo sé que se le viene el tiempo difícil y que se joda está bueno porque no esperás nada nada te sorprende y está bueno también a veces y sabés que está bueno también que pasó que hoy los que pensaban que el populismo le va a dar de comer van a dejar las falanges adentro de los autos de colgarse de los vidrios porque hoy la gente no los va a ayudar bueno andá y votá al que votaste es terrible es un conflicto muy jodido es un conflicto